Hola. Lo cierto que es bien fácil saber qué versión de aplicación o programa tengo instalada en Windows 11. Si la has instalado a través de la Microsoft Store, solo tienes que ir a parte inferior. Pero si la instalación fue sin Microsoft Store, es igual de fácil. Busca programas y en ver o quitar programas ya tiene usted la posibilidad de ver qué versión de aplicación o programa tiene usted instalada en su Windows.